¿Qué tal Sonia? Te vamos a cantar una canción rete bonita en este día tan especial que te envía Ángel Clásico y todos tus amigos y familiares, así que ponga mucha atención Huerta. ¿Listos muchachos? Estas son las mañanitas que cantaba el Rey David Hoy por ser tu cumpleaños se las cantamos a ti Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte ¡Oh, oh, oh! ¡Feliz cumpleaños! Venimos todos con gusto y placer a felicitarte ¡Ay, mi bebé! El día en que tú naciste nacieron los dinosaurios Y en la pila del bautismo cantaron los pterodáquilos ¡Ah, ah, ah! Ya viene amaneciendo ya la luz del día nos dio ¡Ah, ah, ah! ¡Levántate perezosa! Mira que ya amaneció ¡Mira que ya amaneció! 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 ¡Mira que ya nos envías el nombre o el apodo de la persona a la que quieres que le cantemos sus mañanitas. Nos puedes buscar por Ángel Clásico. Recuérdalo bien, Ángel Clásico. Hola, ¿qué tal? El día de hoy quiero contarte una historia que me ha sucedido en los últimos años y que se repite constantemente. Mi trabajo actual es ayudar a las personas a mejorar su economía y busco en cada una de ellas al líder que tiene dormido. Esta tarea es realmente difícil porque pocos son los que quieren despertar y muy pocas veces encuentro a personas despiertas. Todos, sin duda, todos tenemos un líder dentro que es capaz de hacer cosas que no se imagina que pueden hacer, pero la mayoría no despertará jamás. No porque no puedan, sino porque no quieren despertar. Si eres de los que no quieren despertar, está bien, no hay ningún problema. Solamente te pido que dejes de escuchar este material, pues no te va a servir. Es más, vamos a dar cinco segundos para que lo detengas y sigas mirando videos en YouTube o Facebook que te hagan reír, aunque tu bolsillo esté vacío. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, cero. Bien, los que quieren seguir durmiendo se han acostado y se han tapado sus cobijas nuevamente, pero tú te quedaste. Eres de los pocos que han decidido despertarse. Comencemos. Bien, las cosas han cambiado. Las cosas en esta sociedad han cambiado. A cada día que pasa, hay tecnologías nuevas y esas tecnologías han hecho que la vida se transforme. He tenido la oportunidad de entrevistar a más de mil personas que han salido a buscar trabajo. El primer dato curioso es que la mayoría de las personas que se presentan a buscar trabajo, de esas diez personas que han entrevistado en cada sesión, de esas diez, cinco tienen trabajo. Sí, sí, sí tienen trabajo. Entonces, ¿por qué buscan trabajo? Si tienen un trabajo. Bueno, pues, buscan un trabajo porque lo que ellos ganan no les alcanza. Entonces, cuando yo les pregunto a esas personas, ¿por qué estás aquí? Ellas me responden porque estoy buscando trabajo. Entonces, yo les digo, bueno, mira, yo no creo que estés buscando trabajo. Me dicen, sí, sí, sí estoy buscando trabajo. Y le digo, me encantaría decirte que sí, pero en realidad no estás buscando trabajo. Me dice, sí, sí estoy buscando trabajo. Y les digo, mira, te voy a decir esto. En tu casa hay mucho trabajo, pero no te pagan. Es más, si tú ahorita te levantas y te pones a barrer, no sé, en la calle, ese es un trabajo, pero no te lo pagan. Yo lo que creo es que estás buscando ingresos. Yo lo que creo que estás buscando es dinero, porque casi te puedo asegurar que tú tienes un trabajo. Pero estás buscando trabajo porque el dinero no te alcanza. Y dicen, bueno, sí, sí es cierto. Le digo, ¿verdad que sí? Porque en tu casa sí tienes trabajo. Sí, sí tengo trabajo, pero no te pagan. Pues sí, no, no me pagan. Entonces, no estás buscando trabajo, estás buscando dinero. Y el problema aquí radica en que la mayoría de las personas siguen saliendo a buscar trabajo y no dejan claro en su mente que están buscando dinero. Eso es lo primero que me sucede. Lo segundo que me sucede es cuando yo les pregunto, ¿cuánto deseas ganar? La mayoría me contesta, no sé. Esa es la verdad. Me contestan, no sé. Y las personas buscan algo acorde a lo que ellos, como se le dice, ellos buscan algo acorde a su autoestima. Si tú les ofreces cinco veces lo que van a ganar o cinco veces de lo que han ganado mensualmente, no se quedan. Porque su autoestima está baja. Entonces, pero si nosotros les ofrecemos cuatro mil pesos, una escoba, una cubeta y unos trapos, sí se quedan. Bien. Entonces, lo primero que yo quiero decirte es lo siguiente. Imaginemos, imaginemos, tú recuerdas, tú recuerdas aquellos, aquellos teléfonos de los ochentas donde, donde las personas tenían un aparato que se llama teléfono y que tenía una bolita, un, un círculo y tenía los diez números, cero hasta el nueve. Y le metías el dedo y le hacías chiqui, 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 chiqui. Y así marcabas el número, chiqui, 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 chiqui. Ese tipo de teléfonos, sí lo recuerdas, ¿verdad? ¿Ok? Si es que eres de esa época. Para quien no, bueno, pues ni siquiera se va a acordar. Pero esos teléfonos se llamaban teléfonos de discado o eran de esos teléfonos. Después la tecnología avanzó y empezó a ver de esos digitales, ¿no? De los que ya nada más tenían los dígitos y le presionabas. Tic, 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 tic. Y entonces, pues tú hacías la llamada y sin ningún problema. La pregunta es, en la actualidad, ¿tú usarías un teléfono de esos? Yo sé perfectamente cuál es tu respuesta. Tu respuesta es no, no lo utilizaría. ¿Por qué? Porque son obsoletos, ya no sirven. Menos en esta actualidad. Si yo te pregunto qué teléfono tienes, seguramente vas a sacar un teléfono, un smartphone, este, que ya trae la pantalla táctil que no nada más te sirve como teléfono. Te conectas a internet, puedes hacer videollamadas, puedes whatsappear, puedes enviar correos electrónicos. Es decir, ese aparato ya tiene más funciones. Ese aparato ya tiene más funciones que te permiten distraerte, que te permiten hacer más cosas, etc. Ya no tan solo sirve para llamadas o para enviar mensajes. Entonces, aquí viene la pregunta. ¿Por qué estás buscando un empleo? Buscar un empleo en la actualidad es como querer comprar un teléfono de esos de los ochentas, que para hacer una llamada tenía que estar conectado al cable, y tenías que meter el dedo y hacerle... Mi pregunta es, ¿quién usa esos teléfonos? Nadie, porque se volvieron obsoletos. Lo mismo sucede con los empleos, con los trabajos. Ya no existen, ya son cosas del pasado. Quien no quiera entender esta realidad Pues va a seguir en el pasado Y yo no dudo que haya personas Que en sus casas sigan utilizando Algunos teléfonos de esos No lo dudo Porque hay personas Que tienen un empleo Y que les siguen pagando un salario Que nunca les va a alcanzar ¿Por qué no les alcanza? Pues porque los empleos quedaron obsoletos Ya no sirven Estamos en la tecnología Estamos en la era de la información En donde el dinero Por lo menos el El ingreso Arriba del promedio Pues ya se gana Con la tecnología ¿Me explico? Entonces Si una persona Quiere ganar más dinero Buscan un empleo o un trabajo Pues está Cometiendo un error grave Lo está buscando En el pasado Y en el pasado Esos trabajos Esos empleos Esos Trabajar para una empresa Pues Era lo más avanzado Y todos querían Hasta su jubilación Hoy en día Eso ya no existe Ya estamos en otra época Ya estamos en la época De la tecnología De hecho Esta era Se le llama La era de la información Porque ya la información Se transmite Rapidísimo Hoy sale una noticia Hoy alguien Descubre algún político Haciendo alguna tranza Y ya Hoy todo el mundo Lo sabe En cuestión de segundos Si todo ha avanzado ¿Por qué Los modos de ganar Dinero No habrían de avanzar? Te voy a decir Por qué La mayoría de las veces No rinde el salario Es muy fácil Porque ese salario No rinde Porque estamos haciendo Una actividad Que funcionó En los años 80 Pero no ahora Entonces Mientras tú Desees Cambiar El ingreso Mejorarlo Tienes que hacer Cosas nuevas Cosas De este siglo De esta década De estos tiempos No Cosas Del pasado Eso es lo que Tienes que hacer Si tú no lo haces Entonces Tienes que acostumbrarte A vivir Con las carencias Eso fue lo que A mí me sucedió Yo mientras Busqué un empleo Siempre estuve Carente De dinero Al estar Carente De dinero Tuve problemas No podía yo Pagar mis cuentas No podía pagar Mis gastos Y siempre Tenía Que estar pidiendo Prestado ¿Por qué? Pues porque Eso no funciona Ahora aquí va La otra parte Más importante Cuando nosotros Tenemos la oportunidad De ir a la universidad La universidad Lo que buscaba Eran personas Preparadas Para los empleos Pero como los empleos Ya están desapareciendo Pues por eso es que Hay tantos Licenciados Desempleados Porque la universidad Sirvió Para preparar A los empleados Que iban a trabajar En las empresas En donde se Necesitaban empleados Pero es lógico Si tú sigues Pensando Las universidades En los ochenta Era el máximo Wow El que terminaba Una carrera En los ochentas Pues todavía Tenía la oportunidad De encontrarse Un trabajo Muy bien pagado Conseguir buenas Prestaciones Conseguir Una buena jubilación ¿Por qué? Porque sirvió En esa época Pero En la época actual No sirve No sirve Para buscar empleo Por eso es que El día de hoy Tú puedes encontrar Licenciados Manejando taxis Licenciados Vendiendo Ropa Licenciados Teniendo un puesto De quesadillas Vendiendo chicles De todo Es más Es probable Que tú hasta Estés manejando Un auto Con esas aplicaciones De taxi A domicilio ¿Verdad? ¿Por qué sucedió eso? Bueno, pues porque Tú te preparaste Para vivir En una época Que no corresponde Ajá Es como si ahorita Una empresa De telefonía Dijera Voy a fabricar Un teléfono Que nada más Con el cual Se puedan hacer Puras llamadas Y mensajes No le voy a poner Pantalla No va a poder Descargarse Aplicaciones De ninguna Tienda virtual No va a tener Whatsapp No va a tener Facebook Nada más Se van a poder Hacer llamadas Bueno Quiero decirte Que vas a fracasar ¿Por qué? Porque En la actualidad Los teléfonos Deben cumplir Ciertas Características Mínimas Para que puedan Ser comprados En masa Y eso entonces Les garantiza Ventas Para que ellos Puedan tener El ingreso Económico De nada va a servir Que ellos inviertan Millones de Dólares En un teléfono Como todos los Conocemos en México Un Tamagotchi De esos Nokia De los años Ochentas De los años Noventas O de principios Del Milenio Entonces cuando Tú te preparas Sales Pues Estudiaste Para algo Que funciona En 1980 Pero no en la actualidad Y entonces Al no encontrar Trabajo Bueno pues Te tienes que dedicar A algo que te deje Y no queda otra Más que un empleo Mal pagado Que no sirve Para nada Que no alcanza Para nada O alcanza Para muy poco O un autoempleo Como es manejar Un taxi Poner un puesto De quesadillas Vender ropa Vender Vender lo que se pueda